Son cosas del amor, dijiste? No Ah, yo... El amor al cigarrillo Ah, ahora si Si Por eso le pedí convidado a la muchacha un tabaco Cagate de risa, pero... Pasaban unas pibas y unos pibes, no? Hablando Y la piba le decía, che, si lo seguimos difamando y robando El chabón se va a morir Porque copian las cosas que yo de... De la revista Y en la calle ¿Cómo sabías que...? En la calle se va a morir Porque los escucho hablando al lado mío O sea, comentan cosas que te das cuenta que te está... Y aparte no me pasa una vez, me pasa todo el tiempo Llega un momento que te ras de cuenta O te dejan en los tachos mensajes ¿Al red? Si, te das cuenta Te das cuenta La policía misma, las cosas que te habla y las jugadas que hace Se saluda con la misma gente que está en la calle y demás O sea, después los ves que gente que está durmiendo en la calle Termina toda afeitada y bañada bailando en shops O sea, te das cuenta que son dibujos que no le pasan a nadie en la puta vida ¿No? Pasa un auto blanco con vidrios polarizados Y le da un cartonero después de que opera contra mí Un auto blanco pero carísimo con vidrios polarizados Abre la puerta y le tira unos pesos después de que un cartonero opera contra mí Diciendo determinadas frases o cosas O sea, te das cuenta que hay una relación de poder ahí desigual Donde opera todo el Estado Gente de mucha guita, de guita privada Gente del Estado policial y del Estado jurídico Gente que está en situación de calle Cuando la cosa es así Indefectiblemente vos sabés que detrás hay mano de obra política Ahora, si vos todo eso le vas a llamar feminismo O le vas a llamar otra cosa Y es más que claro que estás mintiendo Todos sabemos que eso es política ¡Gracias! ¡Gracias!